La palabra compartir viene de latín com Que significa literal compartir el pan, comer el mismo pan Hola, soy Max Hola, soy Lalo Cerdia Nuestro pan es la palabra, la cultura, el conocimiento Y lo vamos a compartir con ustedes No dejen de sintonizarnos Esto es La Palabra Compartida Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Xochipilli Hernández En una nueva emisión de La Palabra Compartida Les recuerdo que esta es una producción de DGSTV En colaboración con la revista literaria Taller Igitur Y la revista Delirio El día de hoy, como cada viernes Vamos a compartir La Palabra por el Arte Estoy muy contenta No solamente porque hoy La ciudad nos muestra su versión otoñal Sino porque aquí En las inmediaciones de DGSTV Nos acompaña un invitado Muy especial Él nació en 1994 En el antiguo Distrito Federal Hoy Ciudad de México Y nació en Azcapotzalco Ha publicado Tres poemarios Los cuales tengo aquí en mi poder El primero fue Atlas de la Imposibilidad Publicado en 2015 El segundo fue Conciencia de las Llagas Publicado en 2016 Y el más reciente Cuaderno de la Historiadora Benedizo Publicado en 2018 Estudia lengua y literaturas hispánicas En la UNAM Y también ha impartido Cursos de poesía mexicana En el CCH en Aucalpan Y conferencias afines Trabaja en un proyecto narrativo De narrativa Y en dos poemarios Él es narrador Él es poeta Él es Juan Miguel Martínez Muchas gracias Juan Miguel Por acompañarnos ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias a ustedes Por la invitación Sí Yo estoy muy feliz Hace rato estábamos En una charla Muy buena Acerca Memes Luis Potosí Poesía Entonces para mí es un honor Tener aquí a Juan Miguel Vamos a tener la oportunidad De conocerlo un poco más Lo cual va a ser Una charla muy interesante Se los prometo Y bien Juan Miguel Cuéntanos un poco ¿Cómo es que comenzaste a escribir? Bueno Mi papá Tiene Tenía Porque me la regaló Una colección de libros Que él fue juntando A lo largo de varios años Entonces Muchas veces al leer los libros Yo me quedaba pensando ¿Cómo podrá tener otro final? ¿Qué otro curso Pudo haber seguido esa historia? Y empecé a hacer Narraciones breves Cuentos Ahora ya Abjuro completamente de ellos Y aparte Dentro de todos estos libros Tenía Las poesías completas De Antonio Machado Entonces De ahí yo empecé A tomarle un poco de gusto Porque durante toda Mi educación anterior A mí me decían Pues sí Y siempre me imaginaba Algo muy machacón Muy Que tenían que estar Cuarenta alumnos Con los mismos ademanes Y no me gustaba No Realmente Huía de ello Entonces Yo hasta que conocí Antonio Machado Y después A través de varios profesores A otros poetas Fue que le empecé A tomar más gusto A la poesía En sí siempre he leído Siempre me ha gustado Leer Pero La poesía Sí es algo Que llegó Un poco tarde Pero Considero que A tiempo a mi vida Qué padre Juan Miguel Esto que mencionas Acerca de Los orígenes De tu escritura Yo creo que Es fundamental Y es curioso Porque muchas veces Se empieza Escribiendo Narrativa Y se termina Escribiendo Poesía Y después Otra vez Se retira Y así vamos En un círculo Vicioso De géneros Literarios Y cuéntame Entonces ¿Por qué La poesía? ¿Tú encontraste Una mayor expresividad En ella? Sí Sí Sobre todo Cuando me di cuenta Un amigo Un escritor Muy querido Siempre me Comentaba Que él creía No tanto en la inspiración Sino En una cierta visita Del ángel Algo muy rilqueano Él ha estudiado a rilquea A fondo Y Él me decía Que precisamente Hay que esperar Esa visita Que no hay que forzarla Que hay que escribir Cuando se encuentra Uno en la disposición Para ello Entonces Dado que la narrativa Sí requiere muchas veces Un mayor trabajo Estar puliendo Constantemente Estarse Dedicando una historia A ver sus ramificaciones No es algo Para lo que siempre Uno esté En aptitud Y tampoco es algo Para lo que uno pueda Dedicarle nada más Un ratito Entonces La poesía A pesar de que Tampoco es algo Que se haga A la y se va Sí a veces Concuerda mucho mejor Con mis tiempos Con Mis actividades Y pues fue por lo que Me acabé de cantando más Por la poesía Sí Y bien ¿Tú tienes Un proceso creativo En específico? Algunas veces Lo que hago Es ponerme a leer Autores Que hayan tratado Temas afines A los que A los que yo quiero tratar Muchas veces Busco algún tema Pero no sé Cerrarme En sus variantes Busco Llevarlo Hasta sus Bueno A varias posibilidades A varias facetas Que me permitan Explorarlo De la manera Más completa Entonces Si por ejemplo Voy a escribir Algo que esté Relacionado Con la muerte Pues releo Muerte sin fin Releo a Borostiza Releo a Jorge Manrique Si voy a escribir Algo que tenga que ver Más con el paisaje Por ejemplo Me voy mucho A Carlos Pellicer Entonces Muchas veces Es primero Esta lectura previa La asimilación De lo que estoy leyendo Como te comentaba Hace unos minutos Fuera de De toma Traducciones De la misma Poesía Por ejemplo En español A otros idiomas Al inglés Al francés Para ir viendo Qué conceptos Se pueden ir tomando De lo que otras culturas Piensan Al respecto Del mismo tema Ya Una vez que hago eso Hago un borrador Rápido Como va surgiendo La idea Y ya Lo dejo descansar Algunos días Y me dedico A su corrección A irlo puliendo Es muy Muy interesante Esto Que nos comentas Juan Miguel Porque A veces Creemos Que la poesía Solamente Es inspiración Solamente Surge de la pluma Y ya La tenemos En el papel Pero En ocasiones No es así La poesía También requiere Un trabajo Intelectual Y bueno Recuperando un poco Lo que mencionabas Hace un momento Acerca de los autores Que retomas Para escribir Poesía ¿Qué autores Piensas tú Que son los Que te han Influenciado Para tu escritura O cuáles son Los autores Que te gustan más Mira Sobre todo Yo releo A los contemporáneos Una y otra vez De hecho El libro En el que los Leo Lo tuve que mandar A encuadernar De nuevo Porque de tanto uso Ya se había Partido a la mitad Entonces Sobre todo Borostiza Gilberto Fuera de México Por ejemplo A T.S. Eliot Me gusta mucho Leerlo Y a Rilke A Rilke Es alguien A quien vuelvo Una y otra Y otra vez Y hay un Novelista Que también es Poeta español Se llama Mauricio Vicental También Constantemente Vuelvo a él Porque Hay un texto De Jaramillo Escobar Un poeta colombiano En el que nos dice Que no toda la poesía Está en verso Que hay mucha poesía Que está en prosa Y que es poesía Precisamente Porque cumple Con sus características Tiene un ritmo Tiene Un sentido Lírico Entonces Este señor Vicental Tiene Esos elementos En sus novelas En sus ensayos Entonces Y también es alguien Que leo Releo Varias veces Antes de Ponerme a escribir Sí Y es verdad Esto que mencionas Yo pienso un poco En estas fronteras A veces Cuando hablamos De textos Como los de Juan Rulfo Que a veces Decimos Esto es prosa Esto que es O un poco Con Daniel Sada Un autor Que precisamente Hablábamos En el episodio Pasado Con Víctor Que también Tiene estas Características En su escritura Prosística Tiene 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 Métrica Tiene Tiene Una serie De Elementos Que Muchas veces Consideraríamos Son propios de la poesía. Así es. Y bueno, yo ya he hablado mucho, yo quisiera que nos leyeras algunos de tus textos para que nuestra audiencia pudiera ver de qué estamos hablando finalmente. Claro, muchas gracias. Sí, este es el primero y precisamente ya que estábamos hablando hace unos momentos de San Luis Potosí. Es un poema que yo escribí a la memoria de mis abuelos, mis abuelos eran potosinos. Entonces se llama Canción de Charcas, que era de donde era mi abuela. En Charcas, allá donde las parcas canciones de mis abuelos levantan el vuelo, al batir de sus alas sutiles y claras, al mundo el sol quema cuando en la iglesia suena el toque de misa mayor, que despierte del sopor al pueblo minero y tranquilo, donde se vive siempre al filo de la inexorable muerte. ¿De quién será tal suerte? Esto es de mi primer libro, de Atlas de la Imposibilidad. Del segundo, que es hasta ahora el que más me gusta, hay un poema que yo escribí cuando se cumplieron los 50 años de que murió Luis Cernuda, que ahorita lo omití muy injustamente, pero que es otro de los poetas que más leo, a los que más vuelvo. Entonces voy a leer un fragmento de él. Desde toda opinión se conoce que se nace poeta, y aparte se nace hombre. Si coinciden ambos, ¿qué mejor? Entonces el hombre poeta puede, como Jano, tener dos miradas, otear los caminos que cruzan los umbrales que alternan su condición, abierto, cerrado. No se puede discernir ya a estas alturas quién fuiste primero. No se sustrae uno del otro, pero sin duda habrá el que preceda, y por consiguiente el que le siga. Se puede amar como hombre y también como poeta, o rumiarle no amado, también con ambas identidades. No es necesario llevar como lastre un título, no es una vanidad, no es el ingeniero o el licenciado que usan los que perdieron el nombre. Hombre y poeta hay que serlo, no solo susurrarlo mientras se esconde la mano. Y del tercero, del más reciente, voy a leer uno que en su origen estaba dedicado a uno de mis amigos, ahora está dedicado a dos, porque realmente me evoca varias experiencias de bohemia que hemos tenido. Se llama Tribu del dominó. Uno, mi mente, mi mano juegan dominó. Uno, no soporto la calma del ajedrez, ni que el otro se quede quieto si no está contando los puntos para saber con qué cerrar el juego. Dos, tengo aquí un vicio, a la vez de olvido, de brevedad, y también de lo inmediato. A pesar del cuaderno de los puntos sumados en salomónicas columnas que tiemblan en sus cifras apiladas, babel aritmética, nadie va a ser campeón del mundo, ni venderán un libelillo del emocionante juego, poeta contra poeta, un jueves delirante de ron y chamorro en el Salón Guerrero. Tres, el dominó es un dado desbaratado por cuatro furtivos cubistas. El dominó es tradicional, pero sin tuzo de rancio. Un buen juego de dominó restablece la mente y alimenta el espíritu. El dominó tiene tacto y olor de ron añejo y cacahuates de cantina. Qué padres poemas. Bueno, esto es puramente mi comentario de gusto. Pero creo que efectivamente hace rato mencionabas tus influencias poéticas. Yo pienso en estos autores que mencionaste y se nota, se nota un poco que va por ahí. Me gustó muchísimo el dominó. Y creo que esto es una muestra de cómo se puede hacer poesía de todo. Así es. O sea, que el mundo es algo que está expuesto ante nosotros y podemos hacer poesía de todo. Sí, precisamente. Encontremos. Y el de charcas, bueno, yo feliz de la vida de escucharlo porque ya hasta molesto mucho a mis amigos diciéndoles que soy de San Luis Potosí. Así como en la canción. Entonces, hace rato, tras bambalinas, hablábamos un poco sobre eso. Sobre lo que es ser de un lugar distinto, todas las implicaciones culturales que tiene. Tú recuperas esto de manera magistral en tu poema, hablando del carbón y de todas estas dificultades de la vida que muchas veces nos quedan un poco lejanas y solamente tenemos la oportunidad de explorarlas a través de la literatura. Así es. Y bien, yo quisiera que habláramos también de tu proyecto narrativo. ¿Cuáles son las diferencias de escribir narrativa y poesía? Mira, hasta ahorita las que yo he visto, sobre todo, son respecto al método de trabajo. En la poesía, muchas veces yo lo que hago es, como te comentaba, tomar una idea e irla desenvolviendo. Ir como si fuéramos del centro de una flor hacia afuera, cada una de las hileras de pétalos, ir viendo qué tiene, qué es lo que los hace diferente de los otros. Y con la narrativa, muchas veces, como la función primordial es contar una historia. Entonces, tienes que ir viendo otro tipo de implicaciones que igual se van desenvolviendo desde un centro, pero que no están a veces tan unidas o unidas de un modo tan fuerte o tan cercano. Entonces, por ejemplo, ahorita el proyecto en el que estoy trabajando, aún no me acabo de decidir si va a ser una colección de cuentos o una novela muy fragmentaria. Porque, por lo mismo, son muchos momentos que se van a sumar para hacer la historia completa. Y yo creo que eso responde muy bien a nuestra época, a esta cuestión de la literatura posmoderna, la literatura actual, que tiende a ser fragmentaria, tiende a tomar elementos de tradiciones literarias. Eso es muy interesante y yo creo que nos da una gran libertad, ¿no crees? Así es, sí, te permite jugar con muchos elementos que puedes añadir, hacer experimentos en donde no todo tiene que ir con la misma voz, no todo tiene que ir desde el mismo punto, intercalar distintas maneras de ver un mismo evento. Sí, y es fascinante las herramientas que se tienen ahora para la escritura. Yo también quisiera que nos hablaras un poco sobre tus publicaciones. ¿Ha sido fácil, difícil? ¿Cómo ha sido la experiencia de publicar? Pues, mira, hace unos seis años, un amigo muy cercano también tenía inquietudes por escribir. Entonces, él siempre ha intentado, más bien, él escribe narrativa más tendiente hacia lo policiaco o lo detectivesco. Y él y yo dijimos, ¿y por qué no hacemos una revista virtual? Hicimos nuestra revista, duró, bueno, a veces duraba tres, cuatro números así seguidos, cada cierto tiempo, regulares. Y de repente cada uno se iba con sus proyectos a otra parte y decíamos, ah, voy a hacerle una segunda época, hacerle una tercera. Llegó hasta la quinta época de tan dispersos que acababan los números. Pero, pues, sí nos permitió, aunque fuera dentro de un círculo reducido, llevar un poquito más allá de nosotros lo que escribíamos. De hecho, incluso cuando fue el centenario de Efraín Huerta, tuvimos el honor de que su hijo David nos permitiera publicar varios de los poemas de su padre. Entonces, siempre decimos que ese fue el gran orgullo, que Efraín Huerta estuvo en nuestra revista. Pero ya con las plaquetes, un compañero en una ocasión me dijo que estaban haciendo un torneo de poesía en Cesecha Escapotzalco, yo egresé de allá. Y me invitó, como me quedaba a muy corta distancia de la casa y yo no tenía realmente nada que hacer, dije, voy, llevo mis poemas que puedo perder. Entonces, fui pasando de ronda en ronda en ronda y acabé ganando por el plantel. Entonces, a los ganadores de cada uno de los planteles, en Cesecha Naucalpan, tienen varios proyectos editoriales que están a cargo de Edgar Mena, que es un hombre que además de que sabe de su trabajo como editor, sabe de poesía, el mismo es poeta. Entonces, siempre nos ha abierto esos espacios y lo que hizo fue hacer una antología con los cinco ganadores de los cinco planteles. Y en ese momento también me comunicó que había una convocatoria abierta para que jóvenes de los colegios pudieran publicar su primera obra. Entonces, publiqué ahí Atlas de la Imposibilidad, él me ayudó con la corrección, con la edición, y ya presenté este libro. Uno de los compañeros profesores de ahí de Naucalpan, el Zahualcóyotl Soria, tiene otro proyecto que se llamaba Abel, que también le da lugar a muchos jóvenes escritores, para que publiquemos también ahí. Entonces, ahí fue que salió Conciencia de las Llagas. Llegó un momento en que de tantas correcciones que yo le hacía el texto original, quedan dos o tres de los poemas que iban en el primer manuscrito. Entonces, yo le dije, mire profesor, aquí está el libro, haga lo que a usted le parezca mejor, porque si yo sigo corrigiendo, nos vamos a llevar otro año. Entonces, el libro, Conciencia de las Llagas, de hecho, se terminó de imprimir en la misma semana del terremoto. Entonces, fue algo muy accidentado, ir por él, ajá, sí, fue muy complicado. Este último cuaderno de la historiadora de Benedizo, proviene de un trabajo que estuve haciendo en un archivo con un amigo. Entonces, fueron reflexiones que me iban saliendo mientras yo revisaba Los Llagajos. Y este lo publicó otro profesor que se llama Alejandro Espinosa, también una persona que sabe mucho de poesía, de literatura en general, y que busca acercarla al público joven, que es lo más relevante, considero yo, de la obra que él está haciendo. Qué interesante, Juan Miguel, y pienso que hay muchas personas que se interesan bastante por las publicaciones, por la literatura, que finalmente son un anclaje para que nosotros empecemos. Así es. Yo creo que su labor es fundamental para los literarios. Sí, es invaluable. Y bien, Juan Miguel, ya vamos llegando al final de nuestra emisión. Yo quisiera que dijeras algunas palabras para nuestra audiencia, principalmente para los chicos de secundaria, de las secundarias técnicas. ¿Cuál es la importancia de la poesía en el mundo actual? Bueno, yo siempre lo vi, como decía Ramón Chirau, que la poesía es otro modo de conocer al mundo. Tenemos la ciencia, tenemos la filosofía, tenemos la historia, tenemos muchas maneras de conocerlo. Pero la poesía nos entrega verdades que no están inscritas en ninguna de ellas, o que las complementan. Entonces, considero que realmente si uno quiere conocer el mundo, conocer todas sus facetas, leer pues sí es muy, muy importante. Realmente nos va, más que a satisfacer nuestra curiosidad, nos la va a aumentar. Va a hacer que tengamos nuevas dudas, que sigamos investigando, que sigamos leyendo, que no nos quedemos conformes con lo que sabemos. Entonces, su mayor importancia para mí es que también nos ayude a construir nuevos conocimientos. Absolutamente, te doy la razón en todo lo que dijiste. Pues lean, quedan invitados a leer todos los autores que mencionó, lean lo que gusten, solo lean. Y claro, lean a Juan Miguel Martínez, también hay algunos de sus poemas en la web. Así es. Bueno, te agradezco mucho, Juan Miguel, que nos hayas acompañado el día de hoy. A ustedes por la invitación. Sí, fue un placer para mí estar aquí con ustedes en este día y es un placer para mí tenerlos aquí en la siguiente emisión de La Palabra Compartida. Por favor, acompáñenos. También va a haber un programa muy interesante, no se lo pierdan. No les voy a decir cuál, pero síganos, por favor. Síganos también en nuestras redes sociales, se los recuerdo, como Taller Literario, IGITUR y Revista Delirio. Agradezco a la producción de DGSTV por las facilidades, por la producción de este programa. Por favor, acompáñenos en la siguiente emisión de La Palabra Compartida. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!